Central goleó a Alianza Sport en la Copa Santa Fe en el Gigante y atención que ya tiene rival día y le falta horario para lo que tiene que ver con los cuartos de final donde se metió Central luego de ganar 4 a 0 con dos goles de Igel Proti, uno de Diego Becker y el último de Joaquín Pereira a través de un tiro desde el punto del penal. Central ahora tendrá que jugar con Unión de Santa Fe y atención Canalla porque vuelve a jugar el sábado Central la Copa Santa Fe no para, no hay demoras en cuanto a cuando se juegan las próximas instancias como si pasa por ejemplo en la Copa Argentina es decir que el sábado en el Gigante partido de ida por los cuartos de final Rosario Central Unión de Santa Fe la revancha porque en esta serie de cuartos hay partido y revancha la revancha será el 5 de agosto en la cancha de Unión el horario para el partido del sábado entre Central y Unión de Santa Fe está entre las 15 o las 16 se define en cuestión de horas pero ya se sabe que Central vuelve a jugar el sábado por la Copa Santa Fe cuartos de final, partido de ida aquí no es un partido solo en el Gigante pero ante el conjunto que dirige Leonardo Madelon